Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vente paellera. ¡Anda, va a ver! 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 ¡Llega más el agua, está el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, a ver! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sus yo con el manchado! ¡Con el manchado y con la paella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con sin eso! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y me, me... y al último... que cuando ya salió la vida de regla... ¡Estamos llorando vos! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya no fui mal, me fui andando con los amarillos, hasta hoy. Me va a dar, me va a dar.